Buenas tardes, mi nombre es Isabel Leonor y el nombre del negocio es quecas antojitos mexicanos. Nosotros estamos vendiendo las quecas de diferentes guisos, por lo pronto tenemos nueve guisos. Carne con queso, pancita, huitlacoche, flor de calabaza, picadillo, chicharrón prensado, rajas, frijoles y papa. De hecho es una masa especial, se pone una bolita en la prensa, se le pone el guiso que desea el cliente, se cierra y se mete a la freidora. Se le pone crema, su queso y su salsa de la que prefiere el cliente. La pancita es lo que le llaman aquí menudo, pero no va con chile, sino que lleva un guisado especial y va en seco. Si el cliente desea que se le agregue al guisado queso, se le puede poner y si no, así nada más. Hacemos gorditas de los mismos guisados, tacos dorados. Nosotros contamos con servicio a domicilio. Nos pueden encontrar en DidiFool, nos pueden encontrar en Facebook y también podemos atenderlos aquí en el puesto. Y próximamente ya vamos a contar con un local que estén más a gusto disfrutando de estos guisos. La idea de hacer este proyecto fue con la finalidad que conocieran la gastronomía del Distrito Federal. Son antojitos muy ricos y estamos seguros que les van a gustar y los esperamos con mucho gusto.